Mi nombre es José Sánchez Granados y pues tengo 50 años de edad. Yo quisiera ver en un futuro a México, que haya más igualdad entre toda la sociedad, que se viva mejor, que la delincuencia desaparezca, aunque es muy difícil. A lo mejor sí se podría seguir atacando la delincuencia.